No conoció el amor No dirá que vivió Que ni siquiera existió ¿Quién por amor no lloró? Si Jesús bien no probó No dirá que vivió Que ni siquiera existió ¿Quién por amor no lloró? Dulce tormento que nos da felicidad Nos hace reír Nos hace cantar Como un lampada que se estrena en carnaval A su compás Nos hace danzar Y con su magia nos envuelve el corazón Un sentimiento que no tiene explicación ¡Ay, hombre! Nos hace reír Nos hace cantar Nos pone a soñar Nos hace danzar Nos hace reír Nos hace cantar Nos pone a soñar Nos hace danzar Dulce tormento que nos da felicidad Nos hace reír Nos hace cantar Nos hace cantar Como un lampada que se estrena en carnaval A su compás Nos hace danzar Y con su magia nos envuelve el corazón Un sentimiento que no tiene explicación Un sentimiento que no tiene explicación ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Nos hace reír Nos hace cantar Nos pone a soñar Nos hace danzar Nos hace reír Nos hace cantar Nos pone a soñar Nos hace danzar No puso el amor Con vida que vivió Y ni siquiera existió Quien por amor no lloró Si de su bien no probó Con vida que vivió Y ni siquiera existió Quien por amor no lloró Nos hace reír Nos hace cantar Nos pone a soñar Nos hace danzar Nos hace reír Nos hace cantar Nos pone a soñar Nos hace lanzar Nos hace lanzar Nos hace lanzar